Así ha quedado el vehículo que esta mañana se ha estrellado contra un taxi en el Paseo de la Castellana. Dos personas han resultado heridas en la colisión. El choque se ha producido cuando el turismo se ha saltado un semáforo a la altura de la Plaza de Cusco y ha colisionado de frente contra el taxi. Su conductor ha sufrido algunos cortes y la pasajera ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencias. Los tres jóvenes que viajaban en el otro coche han resultado ilesos.